Hola, en el problema número 28 nos piden calcular el valor de x, entonces aquí lo primero que podemos notar es que en este triángulo de aquí ya tiene el valor de dos ángulos, así es que fácilmente podemos hallar el valor del tercer ángulo. Todos los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados, pero aquí ya tenemos 110 y 20, 130. ¿Cuánto le falta para 180? Exacto, le falta 50 grados. Bien, entonces, si aquí tenemos 50 grados ya eso es de mucha ayuda. Ahora sí, lo siguiente que observamos es que este triángulo de aquí se parece mucho a este otro triángulo de aquí. ¿Por qué? Porque comparten las dos barritas, comparten el círculo y también comparten el ángulo que está entre ellos, 20 grados, 20 grados. Entonces, estamos hablando de que comparten lado, ángulo, lado. Y eso nos recuerda a la propiedad de congruencia de lado, ángulo, lado. Si dos triángulos comparten lado, ángulo, lado, todos sus demás lados y ángulos son iguales. Eso quiere decir que este otro lado restante también debe ser igual a este lado. Y este ángulo de aquí, mira, el ángulo que está al frente del círculo debe ser igual a este lado de aquí también. O sea, aquí también debe medir 50 grados. Bien, creo que con eso es más que suficiente para hallar la respuesta. Ahora, todo esto de aquí es un ángulo llano, todo esto de aquí. Entonces, nosotros sabemos que un ángulo llano es igual a cuánto? A 180 grados. Por lo tanto, si todo mide 180 y acá mide 50, 50, o sea, 100, ¿cuánto le falta? Aquí, ¿cuánto debería ser? Debería ser 80 grados. Para que 50 más 50, 100 más 80, 180 grados. Bien, entonces, ya que tenemos este ángulo de aquí, nos vamos a fijar ahora en este triángulo de aquí. Un triángulo que tiene dos lados en común, dos lados iguales, estamos hablando de un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles, si tiene dos lados en común, los ángulos de sus bases también son iguales. O sea, ¿cuál vendría a ser su base? Esto de aquí. Si acá vale X, aquí también debería valer X. Ahora, nosotros sabemos que la suma de ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. O sea, si tenemos 2X más 80, eso debe ser igual a 180 grados. Nos quedamos solo con 2X, el 80 pasa restando 180 menos 80, tendríamos que 2X es igual a 100. Este 2 pasa dividiendo, finalmente nos quedamos con que X debe ser igual a 50 grados. Y esa será nuestra respuesta final. Si buscamos en las alternativas, la correcta vendría a ser la alternativa A. Así de fácil. Espero que te haya gustado. Recuerda que te dejo la práctica completa de este tema en el primer comentario. Nos vemos. Chau, chau.